hola qué tal tomás pues la verdad que es un placer estar en el lugar en el que me encuentro porque estamos en el estudio de álex rodríguez pintor y nos lo ha cedido porque vamos a entrevistar a un cantante que está sorprendiendo a nivel de andalucía bueno y fuera también porque hoy en día con las redes sociales la verdad que llegamos al mundo bueno pues él está sorprendiendo en el programa tierra de talento y vamos a conocerle porque es de aquí es bueno nació en huelva pero lleva prácticamente toda su vida viviendo aquí en ayamonte se llama javier vera hola qué tal javier pues muy buenas tardes encantado de poder estar con vosotros cuéntame cómo ha sido lo de tierra de talento como como fuiste te inscribiste has tenido que pasar un casting que has hecho pues mira yo pues sinceramente soy un negacionista de este tipo de programas porque no me gusta presentarme porque pienso de que ya las personas que se presentan tienen muchísima categoría son pero es casi yo diría que son profesionales porque en verdad lo que me he encontrado en este programa han sido totalmente profesionales señores que están comiendo ya desde la música y del canto y de todo lo que llevan el arte dentro de ellos y verdaderamente esto ha sido a raíz de alguien que me escuchó cantar en el día de andalucía precisamente el himno de andalucía en el ayuntamiento aquí en ayamonte el día 28 pasado me invitó la corporación a cantar el himno de andalucía y le gustó tanto que ya digo que esta persona me dice por favor déjate llevar un poquito de mi mano preséntate al casting que vamos a hacer en dos hermanas y si verdaderamente tú tienes confianza en mí seguro que te van a saber valorar efectivamente para hacer ese casting esa tarde había cerca de unas 15 personas auténticos artistas porque se escuchaba todas las actuaciones que iban por delante mía y verdaderamente yo me sentí un poquito muy muy nervioso porque yo veía que quizás allí no no hacía mucho sinceramente y bueno ya digo que mi sorpresa es de que me a los dos días de haber hecho ese casting me llaman y me dicen vente para acá ya corriendo que te queremos en el siguiente programa prepárate esta partitura y venga que te queremos escuchar ya en directo y grabando y ha sido verdaderamente un sueño hecho realidad porque me he sentido muy 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 cómodo muy feliz muy nervioso también pero bueno ya digo que que todo se consigue a base de trabajo a mí me deja alucinada me deja alucinada esa humildad que tiene la verdad que que digas de ti mismo que tú no te ves a la altura de esas personas y que tuviera la actuación porque yo recomiendo a la gente que nos esté viendo que vea la actuación que tiene en youtube ponéis javier vera en tierra de talento en ese escenario con esos músicos cómo te sentiste de estar en un lugar así pues yo me sentí en una estrella o me hicieron sentir una estrella verdaderamente porque el trato del equipo es maravilloso es súper profesional y ya digo de que me sentí flotando era era un sueño que yo tenía de que no me quería morir sin experimentar esto y hoy por hoy doy gracias a esa persona y a la valentía que tuve de presentarme a este programa que quiera o no me está abriendo puertas y creo que van a venir muchas más cositas en el futuro seguro ha sido una primera actuación pero ya tienes grabada la segunda que cuando va a ser pues la vamos a emitir el próximo día 4 de diciembre el programa empieza a partir de las 10 de la noche lo que pasa es que ellos se guardan como componen el orden de actuación pero que en principio ya digo que el 4 de diciembre a las 10 de la noche en tierra de talento el público puede puede verme de nuevo actuando llevo una sorpresa en mi actuación me he llevado un trocito de mi ayamonte para allá y la verdad es que ha sido algo muy muy grato verdaderamente grato no puedo decir más pero ya digo que al público de ayamonte le va a encantar esa actuación pues no tienes no tienes con la intriga tenéis que ver el programa porque la verdad que nos va a dejar indiferentes si no lo habéis visto seguramente su cara suena porque lleva toda la vida aquí en ayamonte además a lo mejor podéis haberle visto en vuestra instalación de gas porque fontanero pero lo que no imaginamos es la talla de artista que tenemos aquí pues nada vosotros deciros que agradezco que me consideréis así yo verdaderamente siempre me gusta de emocionar al público que me escucha de agradarle siempre lo he tomado como una afición como nada profesional porque ya digo que yo como de la profesión que has dicho y entonces yo estoy disfrutando ahora mismo como un niño con esto que me está sucediendo la verdad que sí porque luego también en tu trabajo eres muy responsable muy profesional porque es un trabajo en el que pues la vida de la gente depende de ello porque una mala instalación de gases que puede provocar una catástrofe totalmente ya llevo 25 años gracias a dios puedo decir la boca llena que todo lo que he hecho y además los clientes que me han conocido ya no me sueltan ya me dicen ya tú eres el mío técnico de entrar en casa y como digo y además que ya para ellos ya no tengo ni horario es decir ellos me llaman un sábado por la noche me llaman un domingo perdona que te moleste pero me está molestando pero bueno digo venga tú dime qué es lo que te pasa que ya intentaré de solucionártelo incluso hasta por teléfono así que ya digo que es un trato ya de familia ya no es un trato de profesión no desde el cliente a profesional sino un trato familiar es el que siempre intento de conseguir con las personas que voy conociendo como pueden contactar contigo pues en facebook tienen poniendo ver a gas o poniendo francisco javier vera como digo ya le sale inmediatamente el número de teléfono de mi empresa y como suelo decir en ya inclusive hasta el boca a boca también de muchísimas personas que me conocen pues pueden tratan directamente conmigo yo tanto en el mundo de este labor profesional del gas trabajo para gas natural y para el gas utano y lo que es también cosas de fontanería pues también suelo hacer algunos trabajitos de fontanería pero que verdaderamente poniendo mi nombre en el facebook ya le sale inmediatamente todo el logo de la empresa bueno tengo que comentarles que la entrevista la vamos a ver mucho más ampliada vamos a conocer su vida este pequeñito además nos va a cantar por nino bravo va a ser un programa precioso que hemos preparado que será se emitirá el lunes que viene en wijo televisión le invitamos a que lo vean porque además es una primicia escucharle cantando por nino bravo pero en lo que hemos descubierto en esa entrevista es bueno pues que tienes ese sueño pero como que tú todavía no lo ves pero yo te pregunto como te preguntaré vamos te pregunté en ese programa que lo grabamos si si de repente llaman a tu puerta y te dicen vamos para adelante tú te tiras para adelante totalmente yo ya digo que soy un aventurero y me gusta arriesgarme y el que no arriesga no gana nada entonces en principio ya digo que tienen las puertas abiertas aquella persona que cree que puedo tener un futuro en el mundo musical que tienen mis puertas abiertas me encantaría por ejemplo cumplir el sueño de poder hacer de poder tener una actuación en el cine cardenio ese sería uno de mis sueños ahí aparecí con un aniversario del instituto de aquí de allamonte donde mi hija era una de las invitadas a cantar y ahí es donde el pueblo de allamonte como yo digo quizás me escuchó en plan solista canté con ella el vivo por ella de andrea bocelli y a pesar de que el director de aquel entonces el director del instituto no estaba muy de acuerdo porque pensaba de que aquello iba a ser un fracaso y que aquello iba a ser el ridículo al final como yo digo fue un espectáculo todo al salir de del cine y la cantidad de enhorabuenas que recibimos los dos tanto mi hija como yo por aquella actuación tan bonita que tuvimos ya también canta mi hija también canta mi hija tamara también tiene muy aunque y la otra también desde luego pero en tamara quizás tiene un garganteo muy especial de ademón me le tira mucho también el mundo de cádiz el mundo del carnaval y ella tiene también ha heredado ese oído de su padre diría yo pero ya después lo que es la el timbre de voces algo muy especial en ella que también es digno de escuchar la verdad sea dicho bueno pues vamos a conocer su historia porque ha participado en chirigotas con parsas pero eso será el lunes que viene en wijo televisión el programa un café con te voy a poner en el compromiso porque me cantaste por nino bravo la otra vez pero ahora me gustaría que me cantarás otra cosa pero qué plano que quieras algo algo lo que quieras lo que te apetezca me puedes cantar pues por ejemplo lo que cantaste en la gala esa con tu hija o puedes lo que te lo que te apetezca el himno de andalucía pues lo que te apetezca que te apetece así a vos de pronto ya me has dejado un poco planchado pero no sé si yo que sé lírico me gustaría lírico pues entonces lírico te voy a cantar en el final del vincero de en su dorma si quiere mira vamos esto no estaba preparado pero mal leyó el pensamiento lo tenía en mente digo a ver si me canta el de sus normas pues toma el micrófono como si estuvieras en el escenario la última parte y un solo bien vamos que les parece que les parece lo que tenemos en ayamonte tenemos que conocerle más tenéis que verle en esa actuación que nos va a sorprender a todos va a hacerle un detalle ayamonte la verdad que los ayamontinos imagino que todos nos sentimos muy orgullosos yo no soy ella montina soy de granada pero la verdad que me siento pues a ella montina también nos sentimos muy orgullosos por lo que estás realizando y te deseamos todo lo mejor muchísimas gracias además de aquí presente en esta entrevista que te tengo que cantar el granada que no me han dejado cantar en este programa en el que participado pero si te lo voy a dedicar a ti por el hecho nada más que haberme dicho de que eres de granada te voy a cantar ese granada tan especial que yo canto que es yo digo que en españa pocos tenores son dignos de cantar el tema de granada y saberle llevar al tono que necesita y yo digo que yo me siento privilegiado porque creo que puedo dar perfectamente esa 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 partitura la puedo llevar a las nubes como yo digo pues ya he tomado la palabra próximamente muy próximamente escucharemos a javier vera cantando granada pues muchas gracias por esta actuación que nos has mostrado gracias por tus éxitos muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer y ya digo encantado de poder estar siempre con vosotros bueno pues aquí vamos a despedir esta conexión en el estudio de álex rodríguez pintor la verdad que le tengo que dar las gracias porque nos va a ceder este estudio para hacer las entrevistas de un café con y bueno y cualquier entrevista que queramos realizar porque con este arte hablar de arte como hemos estado hablando hoy es todo un placer bueno 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 y bueno y